¿Qué dice galera? Bienvenidos a este nuevo videoblog Donde recrearemos un poco de lo que pasó en esta película, la última pelea slash warrior Viendo un poco la llave de talón externo y toda la maravillosa secuencia que hace En el momento de que está en la guardia cerrada, palanquea, va al homóplato, puede romper el brazo Y simplemente fue un display de juicio espectacular Desglosamos la llave de talón externo que se le aplica al oponente Se usan las piernas para meter presión en la cadera de manera de que el talón se alza Y lo atrapo en esta famosa y dolorosa llave de talón Ahora Olkid nos muestra el lado oscuro de la fuerza No intenten esto en casa sin alguna supervisión de expertos Creo que ni siquiera Tom Hardy salió ileso de esa A la palanca de brazo, meto el brazo en mi axila Puso mi pierna en la cadera y uso la otra pierna en la espalda alta de él Una vez de que entro a la espalda alta, cierro mis piernas como un candado No funciona la palanca, voy al homóplato, transiciono Ahora para evitar los codazos, pego mi cabeza hacia el hombro contrario, abrazando con mis manos Como mi profe me enseñó, sentadilla de empleada y alza esas piernas hasta que puedas romper Oye Vita, pero no queremos romper Perdón, 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 perdón Solo hasta que tapee Galera, hasta aquí el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado mucho Espero que nos manden en sus comentarios Que quisieran que haga después Y estamos juntos No olviden suscribirse al canal de YouTube Subo videos muy seguidos Síganos por favor en redes sociales Facebook, estamos como Rolemos el Mundo JJB Y por supuesto no se olviden de seguirnos en Instagram como Rolemos el Mundo BJJ Vamos a llegar a los 4K por fin Entonces, sigamos 5 masks Seguimos Nos vemos Voy E 2 Y A 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 estar ¡Todo!